qué onda de youtube como están aquí con ustedes moquillesa gaming trayéndoles unas pláticas de borrachos hoy andamos versión pesca al principio les trajimos un vídeo ahí medio por las bandas este en el trabajo hoy andamos sección pesca señores y miren aquí estamos chequen nada más qué chulería espero que el fucking viento no esté arruinando mi audio aquí tengo mis dos trabajadores lo estoy trainando le estoy dando capacitación para que aprendan a pescar y bueno pues miren aquí andamos chequenla ahí para allá y vamos a ver qué onda si agarramos siquiera un fuck aunque sea un resfriado o una borrachera porque ya tenemos las chelas aquí listas aquí tenemos todo miren aquí de salchicha tenemos lo que son la carnada que es el caracol que es este y miren lo más especial que yo creo que les va a traer gratos recuerdos señores se acuerdan cuando eran niños y se comían mangos así sin lavarlos y le salían de éstas cuando iban a cagar pues aquí tenemos las que son las culichas le llamamos nosotros miren nomás miren qué chuladas señores cuando ustedes iban al baño y salían como por docenas estas huevadas era porque tenían parásitos pero bueno ya grandes a uno lo es para las citan y ya no padece ese problema y tenemos otras dos cañas más algo de carnada lista para poner una sandía tech ready y chequen nomás chequen raza por eso les digo que si no pescamos al menos vamos a pescar un resfriado o una borrachera vamos a quitar esta sandía que me está trolleando y miren nomás que chulada my niggas miren esa mamada loco puros este proteína cursla estamos tomando las alca seltzer señores así le llamamos aquí eso gracias al tsunami borrachito es hijueputa el tsunami bolito chuco pero bueno él así le llamo las alca seltzer y aquí andamos raza vamos a ver qué pedo esperemos agarramos que según los dos para no llegar a la casa y que se emputen las mujeres de que salimos todo el día a pendejear y no agarramos absolutamente nada hay mar abierto otra cosa aquí estamos cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de nueva york son pasan aviones a cada rato hoy simplemente les dije llamé y les dije loco voy a grabar no me están pasando aviones porque necesito este que el audio me salga bien bueno aquí estamos señores ayer me puse una borrachera loco increíble pelotudo pero bueno como todo buen guerrillero aquí estamos listos otra vez para poder este ahorita nos estamos curando más tarde nos vamos a poner bien pedos y vamos ojalá ojalá agarremos aunque sea unos dos unas dos anguilas siquiera cabrón o unos dos cangrejos porque queremos comer pescado bueno señores regresamos en un preciso momento este espero que les guste el vídeo ahorita que voy a cortar dale like huevón no seas huevón dale like gratis hasta la próxima nene se lo lavan bye all right my niggas este no agarramos ni mierda chelas a morir ya nos vamos al carajo vamos a irnos a la playa señores entonces les vamos a mostrar las las playas las playas las playas señores gracias por estar huecha uff se hartaron la llanta que había ahí besalo oh una lata oh la que tire yo tampoco anyway señores este nos vamos pa'l carajo no agarramos nada loco pero ni ni las moscas nos picaron bueno vámonos para rockaway beach 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 y este vamos a ver qué pedo como vacilamos por las bandas aquí andamos con qué onda loco aquí andamos con un compadre mío loco a morir entonces vamos a ver qué pedo si nos vamos a bañar en la playa son las 2 de la tarde todo bien y lo dejo porque me tengo que poner el cinturón o me restan y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!